Universidad Técnica Federico Santa María presenta un minuto de innovación. El Brindis Perfecto. Expertos de la Universidad Santa María investigan las claves para producir el mejor vino. El desafío nuestro es a través de una nueva tecnología denominada metabolómica, es poder caracterizar el máximo número de sustancias o elementos químicos que están en la composición de un vino determinado. Con esto se obtiene una huella digital que permite clasificar los vinos de una forma objetiva para el mercado mundial y que puede ser rastreada, ofreciendo grandes ventajas. Podríamos a lo mejor predecir qué calidad de vino vamos a obtener al final del proceso, basado en la composición química y la sustancia que está presente en la fruta en el momento de la cosecha. Tecnología de punta que le permitirá a la industria saber cómo es el vino que va a ofrecer. Puede perfectamente planificar el flujo de oferta de su producto al mercado, no solamente nacional, sino que también internacional. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.